Se acabó la Navidad y ahora vamos a aprender cómo retirar los adornos y cuidarlos fácilmente para el año que viene. Esto es Artemanías Ecuador. Bienvenidos. Y se acabó la Navidad. Y sé que te estás preparando psicológicamente para todo lo que viene porque hay que desarmar el árbol y la consola y la escalera y todos los adornos que pusiste. Así que yo te voy a enseñar en esta oportunidad a cómo guardarlos de forma que sea muy fácil para ti y no solamente eso, sino que pueda durar muchos años más cuidando las cosas que ya tienen que sé que te costaron mucho. Así que es muy bueno este consejo para que tú puedas guardarlo bien y así darte cuenta que quien recibe la siguiente Navidad para volver a armar eres tú. Así que te tienes que hacer un favor a ti mismo guardando muy bien las cosas para que cuando vuelvas a armar pues no tengas ningún inconveniente. Te tengo cinco consejos para ti que van a ser este retiro de árbol y de cosas navideñas pues muchísimo más fácil. Suscríbete. Estamos siempre leyendo tus comentarios y nos hace pues muchísimo más grande el tenerte siempre con nosotros. Tenemos cinco consejos. Arrancamos con el uno. Bueno, el primer consejo que te doy es que recuerda cuando nosotros armamos el árbol te di tres videos para que tú pudieras hacerlo por parte, ¿verdad? En uno de ellos cuando recién teníamos para poner las cosas en el árbol yo tenía las cosas súper separadas. Quiero que hagas exactamente lo mismo. Quiero que retires todos los adornos y los pongas todos por separado, absolutamente todos por separado, para que después veas qué va con qué y dónde lo vas a guardar. No retires mallas, no retires cintas, no retires luces aún. Solamente dedícate a lo último que pusiste que fueron los adornos que teníamos separados, ¿ok? Entonces yo tengo mi gaveta, me imagino que tú tienes una caja, una gaveta donde vamos a guardar, los vamos a sacar y después los vamos a separar para que tú sepas dónde guardar. ¡Hecho! Una vez que ya tengas retirado todos los adornos de tu árbol, pero todos los adornos, coges todos los adornos y los pasas al piso, tal cual como hicimos en el video antes de ponerlos. Una vez que los tengas por tipo vas a saber mucho mejor cómo guardarlos, si son suaves o son duros para que no se tengan que dañar. Ahora, es en estos momentos en que puedes aprovechar de hacer el retiro del resto de las cosas navideñas, que sean del mismo tipo que estás sacando del árbol, las mismas esferas, los mismos pinchos, las mismas flores, para guardarlas de una vez. Así ahorras bastante tiempo. El segundo consejo es cómo guardar las mallas y las cintas. Es muy importante que cuando vayas a retirar las cintas no lo hagas todas a la vez. Vamos a tener que encontrar dónde terminó la última cinta o por lo menos las últimas para que puedas hacerlo de a poco. Y yo te dije que tenías que guardar todos los carretes. Si tú has guardado los carretes originales, es muy importante que las mallas y las cintas vuelvan al carrete original, porque allí la forma no se va a dañar de la cinta y créeme, va a estar como nueva cuando la recibas el próximo año. Así que yo voy a encontrar el final de alguna de mis cintas, en este caso esta, y lo que voy a hacer es empezarla a sacar una a una, siguiendo el orden inverso de cómo las puse. Una vez que las hayas retirado, lo que vamos a hacer es guardarlas en el mismo carrete. Con toda la paciencia del caso, por favor, con paciencia, vuelves otra vez a meterlas en el carrete. Si tú no tienes los carretes, una vez que las retiras, lo que haces es simplemente enrollar y guardar. Tercer consejo, cuidar tus flores. Las poncepias vienen de dos formas, una de forma que se pueden cerrar y otra que ya son relativamente planas. En este caso yo he dejado una caja solamente para mis flores. Las planas las he puesto en la parte de abajo y arriba he puesto las que se pueden cerrar. Así como tienes la paciencia de abrirla, vas a tener que tener la misma paciencia para cerrarlas, hoja a hoja, para que estas no se vayan a dañar y puedas conservarlas por muchos años. Y de hecho, si te das cuenta, yo he puesto muchas hacia allá y otras hacia acá para que tampoco se puedan chocar. Esta caja es únicamente para las consejillas. Si tengo un espacio aquí central en el cual no me va a molestar ningún otro adorno, puedo aprovechar también para poner en la mitad las ramas que sean cortas y que no me las vayan a dañar. Mira. Cuarto. Para hacer el retiro de luces, tienes que irte a la parte de atrás del árbol donde hiciste la conexión, tanto con la regleta o a la extensión. Y lo que tienes que hacer es tratar de encontrar el cable que fue el último que pusiste cuando diste la vuelta de luces en el árbol. Así que yo pienso que es este de aquí. Para que tú empieces a sacarlo, lo mejor es que no lo arranques todo, sino que empieces así, enrollándolo, y vas avanzando de la misma forma como lo hiciste. ¿Ok? Una vez que hayas retirado el primer juego de luces, lo vas a guardar de la forma que yo te lo voy a decir. De la parte de atrás del conector o donde termina la luz, tú vas a empezar a enrollarlo. Al revés. Una vez que hayas terminado de enrollar nuevamente y dejando la parte del conector ya en la parte final, lo que haces es conectarlo y verificar que todas las luces estén prendiendo. Ahora sí se pueden guardar. Si tú no tienes el empaque original, puedes guardarlo en un pequeño paquete o en una cajita o en una fundita para que esto ya quede listo para utilizarse el año que viene. Ya se quitaron todos los adornos. Ya quitamos las flores, ya quitamos las mallas, ya quitamos las cintas, quitamos las luces. Ahora solamente nos queda y completamente el árbol. Así que lo que vamos a hacer, bueno, los árboles vienen de diferentes formas. En mi caso es un árbol que viene rama por rama y en el caso tuyo probablemente es un árbol de paraguas que uno lo pone y simplemente lo abre. Pero bueno, la forma de guardarla es prácticamente la misma. Ten a mano una caja grande donde puedas guardar ya sea rama por rama o ya sea de forma de paraguas la caja original. Si no tienes la caja original, puedes conseguir una grande plástica o puedes conseguir una grande de cartón. Lo importante es que esto quede bien guardado. Tú en estos momentos ya el árbol sin ningún adorno puedes aspirarlo. No lo laves, no lo monjes. En este caso preferiría mil veces que lo aspires para quitarle todo el residuo de polvo que tuvo durante tantos días que estuvo expuesto y después lo vas guardando rama por rama. Yo lo voy a guardar de esta forma y cada grupo de ramas en un nivel los voy amarrando para que cuando yo los vuelva a sacar no tenga que estar averiguando qué rama corresponde o dónde va cada rama. En tal caso me van a ver hacerlo de forma rápida. Hacer unos bultos con las ramas, dejarlas amarradas y esto pues ya queda lentamente sellado. Voy. ¡Suscríbete al canal! Y ya terminé. Tengo aquí separado el árbol, lo he puesto por cada uno de sus tamaños de ramas. No he tenido ningún inconveniente, lo he hecho súper rápido. De hecho, hasta los tornillos lo he puesto dentro de las patas del árbol para que no se me vayan a perder. Y acá las cajas están divididas por cosas suaves o por cosas duras. Así que no tuve ningún inconveniente en guardar las luces aquí por cajas y ahí mismo puse algunas de las cintas que estaba utilizando. Igualmente tengo otra caja donde tengo las cosas suaves, con cosas suaves como muñecos, con esferas que tengan tela o que sean muy delicadas. Así que ha sido relativamente súper fácil. Espero que te haya gustado muchísimo estos consejos. Creo que te van a servir mucho. Y Instagram, Facebook, siempre para ti. Así que te veo en una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.